Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver los dos cracks mundiales que han sido ofrecidos al Barcelona para llegar gratis al Camp Nou el próximo mes de junio y la venganza que tiene preparada el Barcelona al PSG por Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dirección chicos, analizar el futuro de Ousmane Dembélé dentro o fuera del FC Barcelona. Ousmane Dembélé siempre ha sido un futbolista muy irregular desde que aterrizó en el Camp Nou, los problemas físicos eran una constante en sus primeras tres temporadas, pero parece que Néstor ha dejado todo eso atrás, en pleno proceso de reconstrucción, al bueno de Dembélé se le exigía que diera un paso adelante y se convirtiera en uno de los abanderados del nuevo Barça. Su electricidad y verticalidad deberían por fin ponerse al servicio del equipo de forma continuada, más si cabe tras la lesión de Ansu Fati y el escaso protagonismo de Antoine Griezmann. Y lo ha dado, en el presente curso acumula ya 17 encuentros repartidos entre Liga, Copa y Champions, en los que ha anotado 6 goles y ha repartido 3 asistencias, cifras que no son estratosféricas pero que han ido aumentando con el paso de los meses y los partidos. Cabe recordar que en el arranque apenas contaba para Koeman teniendo por delante a Fati, Pedri o Trincao. Su rendimiento está en alza y así sí convence a los dirigentes y técnicos culés. Es por ello que en el Barça ya han iniciado los contactos para su renovación. El galo acaba contrato en junio de 2022 por lo que sería un movimiento inteligente tratar de extender el vínculo para volver a tener la sartén por el mango. Según informa Sport, se antoja una situación complicada en los próximos meses, especialmente para el futuro presidente azulgrana. Dembélé y su entorno han decidido no escuchar al club ahora para esperar al nuevo mandatario. Ya sea Laporta, Fonto o Freixa, cualquiera de los tres tendrá la ardua tarea de renovar el contrato del joven extremo para que no salga gratis o por una cantidad efímera dentro de un año y medio. Se alargaría así su periplo en Barcelona y sería la consagración definitiva en el Camp Nou. Eso o una salida en verano ya estuvo a punto de darse en el arranque de este curso cuando el Manchester United pidió la cesión con opción de compra. Tanto el futbolista, porque quería triunfar en el Barça, como la propia entidad, ante la no llegada de Depay, declinaron la operación. Ahora sí, si el Mosquito decidiera no renovar, el nuevo presidente deberá intentar realizar el traspaso más alto posible, sabiendo que clubes como el United, Chelsea, Juventus o Bayern se lo pueden llevar gratis un año después. La intención sería recuperar la mayor cantidad posible de la inversión post-Neymar. Habrá que esperar a las elecciones del 7 de marzo para ir conociendo el devenir de varios temas, pero lo que está claro es que parece que traerán muchas más cosas que no solo el caso Messi. Por tanto chicos, tema pendiente para el próximo presidente, el futuro de Dembélé. Vamos ahora a hablar de Ronald Koeman y todos los entrenadores que han estado en el Barcelona en estos últimos meses y que han supuesto un millonario despilfarro para el club. La pandemia las aplazó, pero como saben, mañana podríamos haber tenido las elecciones en un Barcelona que sigue pendiente de numerosos frentes. Evidentemente esos comicios centran la atención de todos porque son necesarios cambios importantes en el club y suenan fichajes desde diferentes frentes en este caso. Y hace ahora un año, por estas fechas, se consumaba la salida de Ernesto Valverde tras la Supercopa de España. Punto de inflexión en una campaña marcada por la pandemia, pero que acabó con la debacle de Lisboa. En cualquier caso, desde entonces el cuadro culé ha tenido tres entrenadores y para ello ha desembolsado un mínimo de 20 millones de euros. Cuenta la cadena SER en este caso con detalle dichos pagos. Para empezar, un finiquito de 11 millones de euros a Ernesto Valverde por su despido. Ahora Kike Setién reclama 4 millones en el contencioso que mantiene con la entidad azulgrana y se pagaron otros 5 millones a la Federación de Holanda para liberar a Ronald Koeman de su cargo. En total, un mínimo de 20 millones que pagaban los azulgranas sin contar los sueldos de los colaboradores de esos entrenadores a los que también hubo que indemnizar. Por tanto, bastantes gastos acumulados en poco tiempo para un club que económicamente no anda sobrado de dinero. Por tanto chicos, increíble, 11 millones de euros según la cadena SER se le pagaron a Ernesto Valverde. ¡Vamos ahora a hablar de la venganza que tiene preparada el Barça al PSG! Y es que que Leo Messi es el gran objetivo de los franceses de cara a la próxima temporada no son rumores infundados de la prensa, sino que fue una certeza recientemente desvelada por Leonardo, director deportivo del equipo parisino, en una entrevista para la prestigiosa revista France Football. El argentino acaba contrato en junio, todavía no ha decidido su futuro y en el Parque de los Príncipes se apretarán por él. Pero el PSG no es el único equipo que planea fichajes gratis aprovechando situaciones contractuales ventajosas de algunos jugadores. El Barcelona, en una situación económica totalmente devastada por la crisis sanitaria, está rastreando el mercado tanto los candidatos a la presidencia como la actual secretaría técnica para encontrar oportunidades interesantes como es la de Leo Messi para el resto de equipos. Una de ellas es la de Juan Bernat, lateral izquierdo de 27 años, que también termina contrato el próximo mes de junio. El valenciano está actualmente lesionado de larga duración y todavía debe recuperarse, pero antes de ello era titular indiscutible en el carril zurdo del PSG. Su perfil ofensivo hace que esté desde hace años en la agenda del Barcelona. Juan Bernat es un futbolista consagrado en el panorama internacional, no solo desde su llegada al PSG, sino que ya lo era cuando jugaba en el Valencia. El Barça ya lo quiso entonces, pero en el Bayern de Múnich se avanzaron por su fichaje y durante cuatro temporadas fue un jugador importante. Llegó al PSG en 2018 y desde entonces se asentó como titular indiscutible. Jordi Alba a sus 31 años sigue siendo el titular indiscutible en el lateral izquierdo del Barça, aunque su rendimiento ya no es tan regular como años atrás y cada vez necesitará más rotaciones. Junior Firpo no convence como su sustituto, por lo que el escenario ideal de los culés sería hacerse con Juan Bernat o David Alaba, aunque su salario es mucho menos asequible, como una alternativa fiable a corto plazo. En la recámara estará Alejandro Valdé, un prometedor lateral del filial del Barça, que con apenas 17 años y es considerado como una gran promesa de futuro. Naturalmente su juventud hace que los culés no quieran correr con él y prefieran buscar una alternativa con más experiencia, pero por edad y potencial la llegada de Bernat o David Alaba no taparía la progresión del canterano. Por tanto, chicos, Juan Bernat podría ser la bala que tiene en la recámara al Barcelona. Vamos a analizar ahora, chicos, ya para finalizar el 2x1 que le han ofrecido al Barcelona de dos cracks mundiales, de Alaba y de Kun Agüero. Ante la complicada situación económica por la que pasa el Barça la mejor vía que asoma es la de recortar gastos a lo loco. Por ello, y ante la necesidad de reforzar el equipo, la opción de firmar futbolistas a coste cero se antoja como la más viable. Tal y como cuenta Mundo Deportivo, dos futbolistas en esta situación se han acercado al Barça durante los últimos días. Sergio El Kun Agüero y David Alaba son los implicados. Según el medio antes citado, los agentes de ambos jugadores han contactado con el cuadro azulgrana para ofrecerlos. Los dos terminan contrato el próximo mes de junio con Manchester City y Bayern de Múnich respectivamente. Agüero mantiene ese tira y afloja con el City, con el que no llega a un acuerdo. Esta temporada entre lesiones y su último positivo en COVID-19 no ha podido casi aportar. Solo ha jugado 9 partidos, 3 como titular. El caso de Alaba es diferente, es vital en el Bayern de Flick y rinde a un nivel muy alto, pero el divorcio con el club para ampliar su contrato es total. Ya fue relacionado con el Madrid y será uno de los nombres a tener en cuenta durante el mercado. Por tanto chicos, vamos a ver si finalmente el Barça puede hacerse con el fichaje de alguno de estos dos cracks. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!